Bueno, grabó video, cantó, no sé cómo estará de vos. Hola Sofi, ¿cómo va? Hola, querido, ¿cómo estás? Qué lindo estar en tu programa, acá. Muchas gracias por esta invitación. Pero, por favor, un placer, un placer. Bueno, te sorprendió todo lo que viste, porque yo te estoy siguiendo por redes sociales y estás enloquecida con lo que has visto. Mirá, la verdad es que la Luis Mimanía llegó y llegó para quedarse, porque recordemos que desde el 2019, que no venía a la Argentina, yo los escuchaba hace un rato que ustedes mencionaban la serie, y coincido en que fue muy importante la serie, no solo para revivir un poco la historia de Luis Mimanía y por ahí para los no tan fanáticos, para conocerlo un poco más, sino también para acercarlo a generaciones que por ahí lo escuchaban en la casa por su mamá, por su papá, por sus abuelos, y de repente dijeron, ah, mirá qué bien canta este chico, este chico que hoy en día ya tiene 53 años, pero lo que vimos ayer... Un nene, un nene. Es un niño, un niño. Una criatura de 53 años. Mirá que acá todos tenemos 53. Muy bien, un colega, uno más de los chicos, como ustedes, olvidate. Está muy bien. No, pero en serio, la realidad es que se lo vio rejuvenecido en todo sentido, digamos. Hay algo que no podemos negar, que ha pasado por el quirófano, se ha hecho un retoque estético, la cara de Luis Miguel es muy similar a cuando tenía 20 años, digamos. No es natural eso, y más allá por ahí al debate que nos puede dar hoy en día, que alguien siga eligiendo hacerse este retoque, el paso del tiempo, y más allá de todo eso, la verdad es que Luis Miguel se lo veía rejuvenecido, no solo estéticamente. La energía que tenía ayer arriba del escenario fueron dos horas y media de show. Y recordemos, Gus, que son 10 shows. Esto recién empieza. Son 10 shows en Buenos Aires, sigue para Chile, sigue para México, se va para Estados Unidos. El Tour 2023 decidió empezarlo acá, porque como bien vos decías, las fanáticas que tiene son todo terreno, y ayer lo dejaron demostrado. A ver, lo tengo a Raúl, lo que te quiere hacer varias preguntas, pero me quiero quedar con esto, ¿no? Evidentemente el show es espectacular, lo viene Armando Luis Miguel desde hace bastante tiempo, pero me da la sensación, Sofí, que él cuando está acá, también hay otra cosa más en juego. Ese amor, que evidentemente le tienen en distintos lugares del mundo, pero aquí es particular, ¿no? Esas chicas que lo siguen desde hace tanto tiempo, que van a todos lados, que gritan de una manera increíble. Evidentemente, a él lo nutre y lo llena de otra manera. Sí, no, no, no. Recordemos que en la Argentina tiene un club de fans oficial, que se llama Tengo Todo Excepto A Ti, que son estas que vos mencionabas, estas, vamos a decirle, estas mujeres muertas de amor, porque tienen devoción, tienen amor, tienen todo. Que me gustó la similitud que hacías hace un rato con las nenas de Sandro, porque es verdad, tiene mucho que ver con eso. Las chicas estas se organizaron desde el primer día que se enteraron que venía Luis Miguel a la Argentina, y por ejemplo, para ayer, que fue el día del debut, primero alquilaron, hicieron una comparsa, una murga en la puerta del Hotel Faena, imagínate los vecinos de Puerto Madero, chochos, con las chicas que no están acampando, pero similar, se van turnando de a grupo, son muchas de distintas partes de la Argentina, de ahí alquilaron un trencito de la alegría, el trencito de la alegría con sus banderas, y con un Luis Miguel argentino, una versión renovada de otro Luis Miguel que trabaja también de esto, de ahí se fueron hasta el Movistar Arena, en el Movistar Arena llegó y había una otra comparsa, digamos, la verdad es que la fiesta que están organizando sus fanáticas es impresionante, hoy sigue, hoy se van a subir todas a un colectivo de la línea 45 con un chofer que se hizo conocido en las redes sociales por ponerle a sus pasajeros la música de Luis Miguel, después van a estar con los mariachi, van a caer con limusinas, digamos, las chicas se están preparando para todo, ayer estaban todas vestidas de azul, porque ellas se caracterizan por el azul, por el celeste, justamente porque hablaban de transmitirle la argentinidad, y creo que es esto lo que nos caracteriza mucho a los argentinos cuando viene un espectáculo, que el público argentino no es igual a todos, más allá de que nosotros éramos argentinos y que lo digamos así, no es igual a todos, y eso se ve, y él la pasó muy bien ayer, Luis Miguel tenía una sonrisa de oreja a oreja que no la suele tener en los shows, es un tipo particular también, no son todos halagos para él, hay que decirlo. Sofía, ¿cómo te va? Un placer saludarte, es un gusto escucharte. Vos sabés que, muy bien, un placer, vos sabés que miraba a Luis Miguel, que yo, a ver, para que sepas, yo soy de estos que han descubierto a Luis Miguel un poquitito antes de la serie, tal vez con romances y todas estas cosas, que inclusive yo menosprecié cuando cantó el día que me quieras, tangos, y yo decía, a mí no me gustaba mucho lo que pasaba con eso, pero en definitiva tuve que aceptar que es un enorme artista, y la verdad que es un tipo que no solo canta bien, sino que convoca, y es un genio, básicamente, que se ha reinventado. Yo recién veía las imágenes que vos ponés en tu Instagram, es verdad lo que decís, parece que tuviera 20 años menos, de hecho, me parece que quienes los imitan deberían modificarse, porque ya quedan viejos al lado de él, pero digo, me imagino que él también está disfrutando tanto como los fans esta nueva etapa, porque ha tenido momentos, no digo oscuros, pero sí ha vivido situaciones sobre el escenario complejas, hemos visto alguna vez que estaba enojado en el escenario, se enojaba permanentemente con el sonidista, ha tenido un tema en el oído que algunos dicen que hizo mucha mecha en su carrera, pero digo, es un Luis Miguel nuevo que parece que viene para quedarse y para rato, ¿no? Totalmente, ¿sabés qué es interesante lo que planteás? Porque muchos decían, por ahí este es el último show, este es el último tour, este ya está, tiene 53 años, un tipo exitoso, que igual también hay que recordar que hay muchas versiones de que hizo la serie no solo por ganas de acercarse a su público y porque era justo cuando la sacó en la pandemia, aplausos para el jefe de marketing que se le ocurrió hacer eso. Sí, un genio, un genio, absolutamente. Más allá de todo eso, Luis Miguel tenía muchas deudas y tuvo problemas económicos muy grandes, a pesar de que uno diga, no, ¿cómo puede ser Luis Miguel? Bueno, sí, le pasó. Y como bien vos decís, ahora se lo ve contento, se lo ve feliz, y no solo se lo ve, esto decimos rejuvenecido, se lo ve con energía. El último show, en el 2019, yo estuve, tuve la posibilidad de ir ahí también con mi marido, y habíamos visto a un Luis Miguel que estuvo muy bueno el show, pero no duró tanto tiempo, el show de ayer duró dos horas y media, dos horas y media y un poquito más, y no paró en ningún momento, solo salió a cambiarse y volvió, porque tuvo como siempre, él es muy coqueto, un cambio de look. En estas dos horas y media, pasó por todo su repertorio, por estas canciones que mencionás vos, que a vos también te hicieron ruido, porque no solo estuvieron sus grandes clásicos, sus hits que todos conocemos, sino también estuvieron los boleros, estuvieron los tangos, tuvo una parte de duetos que fue muy emotivo, que gracias a lo que nos permite hoy la tecnología, presentó la canción esta Smile, que muchas veces él la había querido cantar, con Michael, no había podido. Claro, mirá, mirá que interesante, y me imagino que habrá hecho algo con Frank Sinatra, quien él admira, ¿no? Obvio, claro, bueno, en este momento de los duetos a la ciudad del escenario, cuando la pantalla forma parte todo el tiempo del show, después de haberlo puesto a Michael Jackson y haber iluminado todo con blanco y negro, apareció Frank Sinatra también en estas imágenes, y fueron cuando cantaron esta canción junto, que ellos también la tienen y que ya suena hace mucho tiempo, que ya es más conocida. Pero más allá de estas versiones, me quiero quedar con este Luis Miguel que se lo ve con mucha energía, se lo ve muy contento, déjame hablar también de su corazón, recordemos que está de novio, ahora con una chica que la está presentando, a viva voz, porque Luis Miguel es raro que presente mujeres, es bastante machirulo, lo voy a decir así, pero no, la realidad es que no suele presentar a sus parejas, son pocas las parejas que conocemos, y ahora está con Paloma Cuevas, con una empresaria española, está acá en la Argentina ella también, está en el Faena, ayer estuvo en el recital, pero bueno, en este momento el protagonista es él, y estaba 100% dedicado a su público, hasta llegó a saludar con un beso a una de las fanáticas que estaba en la primera fila, que eso no suele pasar, el Luis Miguel que estábamos acostumbrados era más distante, habló poco ayer, habló poco en su show, que eso es típico de Luis Miguel, y las fanáticas lo quieren escuchar cantar, no les importa en realidad cuánto habla o no, eso queda más para después analizamos nosotros los periodistas, pero la verdad es que tuvo un show que quedó para la historia. Me quiero quedar, Sofi, con esto que decías de la serie, quizás hacer un paralelismo con la serie de Fito, me parece que esta serie es realmente, no sé si la palabra es reconciliar con su público, pero sí volvió a encender las brasas, que quizás con el tiempo se habían apagado un poquito. Es interesante, sí, yo creo que sus fanáticas son fanáticas, ayer tuve la posibilidad de estar con el móvil de TN desde muy tempranito, y había mujeres emocionadas que hoy en día tienen 70 años, y me dice, yo lo escuchaba desde los 18, y con esas mujeres creo que, no sé si se trataba de una reconciliación, pero sí de un reencuentro, y también de abrir su corazón, porque esto que yo lo decía en chiste, de que él no suele mostrarse con mujeres, no suele hablar de su vida privada, fue un descubrimiento y una sorpresa para todos cuando habló de esa manera en la serie, porque recordemos que la serie de Luis Miguel, fue una serie hecha por él, producida por él, es su biografía autorizada, es su versión de los hechos, y donde cuenta muchas cosas que algunos por ahí no lo sabían, en donde, como bien vos decís, como también cuando hace poco vimos la serie de Fito Páez, que también fue un éxito absoluto en toda la plataforma, nos encontramos con un lado más humano del artista, y que creo que eso está bueno, ahora que estamos viviendo un momento en donde las estrellas del mundo del espectáculo se animan a hablar de salud mental, donde un jugador de fútbol, un arquero como el Dibu Martínez, dice, voy al psicólogo y me sentía muy mal cuando me metía en un gol, es necesario, creo que está bueno esta barrera que se está rompiendo, en donde los artistas se muestran más humanos, se muestran más reales, con sentimiento y con cosas. Vos sabés, Sofi, que te escuchaba y pensaba en la relación de este chico con, bueno, este chico tiene mi edad, de Luis Miguel con Argentina, y esto lo sabés mucho más que vos, pero yo vi la serie que realmente me atrapó, y yo desconocía muchas cosas de las que nos fuimos enterando, la relación con su padre, el problema inmenso con su madre, que todavía sigue desaparecida, no se sabe qué ha ocurrido, digo, tengo entendido que también la relación con la Argentina, posiblemente, tal vez tenga que ver con el hecho de que aquí fue la última vez que vio a su madre, o la subió en el escenario, o algo así, ¿no? Exacto. Debe tener una relación importante la Argentina en ese sentido también con él, ¿no? Totalmente, totalmente, en la Argentina él vivió muchas cosas, más allá del encuentro con el público, como bien vos decís, él en la serie habla, justamente de la última vez que la vio a la madre acá, recordemos un colega Luis Ventura había llegado a entrevistar a una mujer en un centro de salud mental, que decía que era ella, la verdad es que las versiones en cuanto a eso son muchos, después habló de un fallecimiento, hoy en día no tenemos una versión confirmada de qué fue lo que pasó con la mamá de Luis Miguel, pero a través de esa serie sí pudimos ver una relación muy tormentosa con su familia, recordemos a un padre presente que lo ayudó en este camino para su carrera, hay que también destacar el rol del padre, pero que justamente este camino que lo hizo transitar lo posicionó en una relación tormentosa porque Luis Miguel la pasó muy mal muchas veces con este padre que tanto le exigía, y si hablamos de estas relaciones hay muchísimas, si tienen la posibilidad de ver la serie, no, la serie no, perdón, la película de Serena Williams de la tenista, nos va a posicionar a un padre que también lo vemos muy exigente con sus dos hijas, que la llevaba todos los días a entrenar, pero que bueno, también hizo que hoy en día sean quienes son, ¿no?, con cada carrera, así que yo creo que con la Argentina lo unen muchas cosas, su historia familiar, sus fanáticas, y desde ya también la posibilidad de que cada vez que presenta en cartelera un show se agotan todas las funciones, estamos en una crisis económica muy grande, y sin embargo, ayer teníamos entradas que partían desde los 30 mil pesos hasta los 100 mil pesos, y están todas absolutamente agotadas, desde a las dos horas que salieron a la venta, se agotaron, y vino también gente de distintas partes del mundo a verlo ayer, tuve la posibilidad de encontrarme con hermanas chilenas, hermanas paraguayas, brasileras, vino gente de muchos lados a verlo, algunos me dirán, bueno, para el cambio, para ellos, era más barato, pero también había una chica que la entrevisté que me decía, y yo me iba a mudar, pero la verdad es que la plata no me alcanzaba para todo, así que con la plata de la mudanza, me saqué las entradas para los 10 shows de Luis Miguel, bueno, qué sé yo, sobre gusto no hay nada escrito, y la felicitamos que lo haya pasado bien y que lo haya podido vivir así. Vos sabés que, ahí estamos bajando, tenemos en pantalla lo que vos grabaste, ¿no? sobre todo, lo podemos escuchar, Javi, a ver un poquitito, subir el volumen, ¿se puede? Claro, esto quería señalar, extraordinario, la voz la tiene impecable, extraordinario, sí, 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 le entregó a su gente todo lo que fueron a buscar, realmente, y eso es maravilloso, vale, ¿no? Uno entiende a esta chica, como vos decías, que dejó, dejó buena parte de sus ahorros, pero bueno, evidentemente se irá llena, ¿no? con el corazón lleno, porque, bueno, los ídolos son así, lo adoran, y él se ha brindado en el escenario, y sinceramente, nos quedamos muy contentos, es impresionante, es impresionante, y yo me acuerdo cuando... Es un éxito absoluto, la realidad es que, más allá del chiste de verlo rejuvenecido, de las distintas versiones que se dijeron si era un doble, si era él, no era él, cuando lo escuchás en vivo, y cuando escuchás sus falsetes característicos, y escuchás su voz, y cómo le sale desde las entrañas, y sus pasos característicos, la verdad que te das cuenta que Luis Miguel es él, que es el gran... Ahí nos vamos a ponernos en las grietas, Sandro Luis Miguel Arjona, bueno, déjame decirte que es uno de los grandes números uno de la música romántica, de los boleros, estuvieron los mariachi ayer, también tuvo mucho espacio en su historia de México, fue un show espectacular, y que continúa, así que las que tienen entradas, todavía hoy lo van a tener, lo tienen por 10, 9 funciones más le quedan en Buenos Aires. En ese sentido, Sofi, me imagino que al final de su carrera, o con el tiempo, me imagino que juntará canillas de bronce, para hacerle un tremendo monumento a aquel que le dio la idea de grabar boleros, digo yo, porque me parece a mí que hay un antes y un después, después de grabar boleros y proponer aquellas viejas músicas y aquel viejo romanticismo, llevarlo hasta el día de hoy, que también lo hace, uno escucha boleros que parecen escritos antes de ayer. Sí, es que no hay, quien no te diga que haya cantado o que no haya bailado en un casamiento una canción de Luismi, y te sale desde las entrañas, ayer te digo, era diversión pura el recital, y me parece muy importante destacar que a él se lo veía muy bien, se lo veía contento, se lo veía con mucha energía, no siempre pasa esto, y cuando, así como también se lo golpea mucho cuando da shows cortos, cuando se queja del sonido, el Movistar Arena también es uno de los mejores lugares hoy en día para ver un recital, el que tiene la posibilidad de ir, el que lo haga, y la verdad es que se escuchaba perfecto, a él se lo veía muy bien, se lo veía contento, la verdad es que todos mis elogios para Luis Miguel en esta oportunidad. Sofi, querida, mil gracias, porque acabas de terminar tu programa, porque ahora obviamente te metes de cabeza en el canal y todas tus actividades, así que te agradezco muchísimo, recargando pilas para mañana, que también tenemos un sábado como siempre, duro, largo, pero bueno, nos divertimos. Claro que sí, sí, es un placer trabajar con vos, me imagino que todos los que están ahí del otro lado me dicen y sí, obvio, ya se sabe, trabajar con Gustavo siempre, es un placer, es esos compañeros que no se encuentran todos los días, así que hay que decirlo, hay que remarcarlo, el Martín Fierro del Pueblo, decimos nosotros en el canal, exactamente, qué lindo, un tiro para la justicia, al fin se dio, así que bueno, nada, estamos todos muy contentos, y bueno, claro que si mañana nos encontramos en TN a las 5 de la tarde y vamos a estar ahí. Gracias amiguita, te quiero mucho, nos vemos. Un beso y gracias. Chao, Una genia.